Amigos, si os vais a comprar una skin y no sabéis que código poner o queréis poner mi código es este, tal cual, mal que locura, me ayuda un montonazo, así que si os vais a comprar una skin, compradlo con mi código y nada más, locos. Ahora iré volando aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a matar por hablar. No sé una mierda, prefiero jugar las otras solo por lo del ESO, ¿eh? Hostia puta, mira. Que no soy un cagoncio. Ah, ese sí le he dado, ¿eh? Joder, es que con lo que me gusta es mi sniper y no lo voy a usar en esas partidas, tío. Joder, es que ¿qué hace la gente? Lo que pasa es que es la gente, loco. Me ha dado todo eso el hitmarker, loco. Bueno, está, va. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Uff... Vale, voy a hacer pop-pop Aún he a tres Acabo de perder una dejando al último a uno de vida No sé qué ha de pasar ¿Te mi piña? ¡Suscríbete! 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 voy a tiltar un montón este vaquero voy a tiltar un poco más Lo único puto launchpad que hay Se cae al infinito, tío Joder, lo único que se ha caído Es el launchpad colgado Voy a aprovechar Para cenar mientras acaba la partida Le he llegado a dar eso Y ahora ha sido super jiqués La tío es down Alright Ok 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 Loool Dios Está bien, eh Acaba de pasar por la... En plan, me la suda la vida Ah, muy bien Sí, tío